Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano me torre y saleve que es como un canetón Ella quiera mi herida, todo, todo se olvida El día que me quiera la rosa se engalara Se me tira de fiesta con su mejor color Y advierto las carparas mirar que ya eres mía Y lo que la portara se conectará tu amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verán tu cara de mi El día que me quiera no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verán tu cara de mi Por tuelo El día ayer La noche que me quiera el niño Gracias.